¡Arriba Puerto Rico también! Sí, muchos puertorriqueños también. Yo creo que en esta ciudad hay tanta gente en todas partes del mundo. Y vamos a hablar de un dominicano, porque... Este dominicano nos enseña lo que de verdad somos nosotros los inmigrantes, ¿no? Yo creo que también en este país, lejos de estar atacándonos, hay que aplaudir a toda esa gente que viene a ayudar a los demás, al prójimo, sin importar de dónde son. Es que esos son los verdaderos héroes, Carla. La gente que hace la diferencia en las vidas de otras personas. Y bueno, pues, ¿qué te parece si vamos a conocer la historia de este señor? Que de ser desamparado, de ser homeless, pasó a ser director de una escuela. Pero bueno, Mi Mighty, que se encuentra allá en Long Island City, junto con Birmania Ríos, nos van a contar más de esta historia muy interesante, chicas. Así es, querido Luis. Bueno, aquí estamos disfrutando de Nueva York. Y bueno, no tan bien apapachados con ustedes, pero bueno, sí disfrutando de esta hermosa vista y trayéndoles esas historias que ustedes quieren escuchar. Ya ustedes lo venían diciendo. Hay personas que cambian la historia de muchos estudiantes. Y este es el caso de Juan Villar. Quiero que conozcan un poquito de él y después comentamos. Aquí les va. Si hay errores, errores van a ver siempre. Esta es la historia de Juan Villar, el director de George Washington High School for Media and Communications, que ha dedicado más de 30 años a la educación de los jóvenes en Washington Heights. ¿Cómo llega Juan Villar a los Estados Unidos? Llego 2 de diciembre de 1978. Y mi primer trabajo fue cargar y descargar camiones. Entonces, todos los días hacía una reflexión. Eso es parte de mi vida. Cuando yo me estoy bañando, yo comienzo a pasar la película del día. ¿Qué me ha ocurrido? ¿Por qué? Y entonces aprendí también de joven de que yo no busco un culpable. Yo todo signo de interrogación o toda X como factor desconocido que se presente ante mí, yo lo que tengo que buscar es una solución. Entonces, yo comenzaba a cuestionarme. ¿Por qué? Descargar y descargar camiones. Y la gente me decía, bueno, no sabes inglés, no sabes esto. Entonces, yo dije, bueno, pues eso es fácil. Terminaba a las 4 de la tarde el trabajo. Me inscribí en una iglesia católica en Midtown Manhattan para coger inglés a partir de las 5 de la tarde. Entonces, aprendí a andar con una mochila. Y en la mochila ponía un poquito de ropa limpia porque no quería que me vieran como trabajaba. Entonces, me cambiaba, me daba la limpieza de la cara, que no sé si me limpiaba mucho porque lo feo no nos podemos limpiar, no importa. Una vez aprendió inglés, decidió comenzar la universidad. Su sueño era convertirse en ingeniero agrícola y regresar a su país, pero su vocación siempre fue la educación. Me gradué de la Universidad de City College con honores porque te digo, yo creo en la persona que es disciplinada y creo también que si vas a hacer algo, debes tratar de hacerlo bien. Como me gradué con honores de decir, tuve la oportunidad de competir y ganarme una beca para estudiar en NYU. Entonces, me fui a NYU, hice una maestría en psicología. Cuando terminé en NYU, dije, bueno, voy a comenzar el doctorado en Ford University. Y en el 2001, entonces, pude comenzar a dirigir la Gregorio Luperón. Fui fundador de la Gregorio Luperón, pero no en capacidad de director. Pero el éxito no ha llegado fácil. Es que hay páginas tristes en la vida de todo inmigrante, ¿no? ¿Qué te cuento? Nosotros estábamos en un momento desempleado, teníamos un niño y logramos convencer a unos amigos que también tenían un niño de la misma edad y tenían un apartamento de dos habitaciones de dormir que nos permitieran quedarnos con ellos. Y un día llegamos y habían cambiado la cerradura. Y como dicen los Gregorios... Sí, mi esposa y yo, por ejemplo, fuimos desamparados. Una página triste, pero una página que no nos quebrantó el espíritu. Una página que nos llenó de experiencias. Una página que, bueno, que era lo más difícil para nosotros, bañarnos. Pero, mira, si te enfocas en las cosas negativas, entonces la vida se te vuelve amarga. Y aunque Juan espera retirarse en el 2020, tiene un gran compromiso y reto con los estudiantes de George Washington High School. Usted ha logrado hacer muchas cosas aquí en la comunidad y sé que tiene muchos planes para los estudiantes de aquí de la George Washington. ¿Qué espera para ellos? ¿Cuáles son sus planes a corto plazo para estos muchachos? Mira, yo trabajo en contra del calendario. Yo he dicho públicamente que abandono el ejercicio de la profesión en el 2020. Pero antes del 2020, esta escuela debe, debo dejarla con una estación de radio. Porque yo quiero que mis chicos y mis chicas estén en las, lleguen a los hogares, lleguen a los taxistas, lleguen a las personas de esta comunidad a través de la radio. Quiero que mi escuela tenga un estudio de televisión, pero quiero también que mi escuela tenga un recording studio, tenga un estudio de grabación. Yo tengo una necesidad imperiosa y no me voy a desviar de ella, de construir el nuevo sujeto social, de ayudar a construir ese nuevo ser humano. De la George Washington High School, de aquí mismo de Nueva York, saldrán los próximos periodistas, camarógrafos y todos esos que van a imponer, pues lo que va a ser el futuro de la televisión. Y de verdad que con un ejemplo como es Juan Villar, cómo no motivar a estos muchachos. Él está cambiando la vida porque a él le tocó difícil, pero con su ejemplo está inspirando a otro. Vamos a una pausa y seguimos con más de Despierta América. Estamos en todas las redes sociales, síguenos en Twitter, Facebook, Instagram y Snapchat. Mantente informado.